Música Música Nunca había sentido tanta quietud La ternura que envuelvo en mi piel Llejos de la ansia y la soledad Música Uno vuelve al centro de la realidad Música Que su vida se hace la vida Para tan solo estar Música Que su vida se hace la vida Para tan solo estar Música 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 Música